Hola, bienvenidos de vuelta a la quinta y última unidad del curso de minería y aprendizaje con datos. La lección pasada estuvimos estudiando modelos generativos de variables latentes y nos concentramos en este lado de la derecha, los modelos explícitos, en particular el autoencoder variacional. Un modelo explícito es aquel que supone una cierta distribución para la verosimilitud de la variable observada, X. En la serie de lecciones que vamos a tener para esta semana, vamos a ver la otra cara de la moneda, que son los modelos implícitos. Y en particular vamos a estudiar la red adversaria generativa o GAN. Entonces, en un modelo implícito, al contrario del modelo explícito, no vamos a hacer un supuesto para la distribución de la variable observada, PDX. Solamente vamos a tener un mapeo que va desde nuestra variable estocástica, nuestra variable latente, Z, que tiene un prior P de Z, y vamos a tener un mapeo que va a ser una red neuronal profunda, con la cual la vamos a transformar. Entonces, en vez de tener un supuesto para la distribución, lo que vamos a tener son muestras de esa distribución, que están representadas aquí como los puntitos celestes. Finalmente, lo que vamos a hacer ahora, en lugar de comparar distribuciones, es comparar las muestras que yo voy a tener aquí con las muestras reales que yo tengo. Entonces, vamos a hacer un ajuste de este modelo generativo en base a comparar las muestras de cada una de estas distribuciones. La distribución transformada que obtengo desde la variable latente, y la distribución real de los datos. En este caso, no conozco ninguna de las dos. Ni esta, ni esta. Describamos entonces en más detalle este modelo generativo implícito que se conoce como Red Adversaria Generativa, o GAN, por su sigla en inglés, que fue propuesto en 2014 por Ian Goodfellow, y que ha tenido muchísimo éxito. Desde este trabajo de 2014 se han producido muchísimos otros trabajos. Vamos a tratar de hacer un survey lo más completo posible. Obviamente, muchas cosas van a quedar en el tintero. Pero ya, vamos entonces. ¿Qué es la GAN? La GAN es, en realidad, dos modelos de raíz neuronales en uno. Y estos modelos se dice que compiten. Entonces, vamos a ver el primer modelo, que es el que estoy mostrando aquí a la derecha, que es el modelo discriminador. También algunos papers lo llaman el modelo crítico. ¿Ya? Entonces, el modelo discriminador, o D, es una red neuronal, que en su entrada tiene datos, que nosotros los estábamos representando por la variable X, ¿ya? Y que tiene la posibilidad de observar, finalmente, dos tipos de datos. Hay dos conjuntos de muestras. Los datos reales, ¿ya? Que son los que observamos desde la distribución real P estrella. Y los datos sintéticos, que aquí estoy denotando como X gorro, que son los datos que observamos desde nuestra distribución generada. El objetivo del discriminador, entonces, es actuar como un clasificador. Tienen que clasificar si lo que observa en su entrada proviene de la distribución real, o proviene de la distribución generada. O sea, tienen que distinguir si son datos reales o datos sintéticos. Entonces, la respuesta del discriminador es un 1 o un 0. Es un problema de clasificación binaria, finalmente. Y el discriminador en sí es una red neuronal profunda. El segundo modelo es el generador, ¿ya? O G. Entonces, este generador recibe como entrada una variable latente Z, ¿ya? Que es una variable latente, es una variable estocástica, ¿ya? Que tiene un prior. Típicamente, ese prior es gaussiano o uniforme, ¿ya? Gaussiano estándar o una distribución uniforme, por ejemplo, en el cuadrado 0-1. Esos son tal vez los más típicos. Luego, el generador es una red neuronal profunda, ¿ya? Que puede tener, de hecho, arquitecturas muy similares al decoder de un autoencoder variacional, en el sentido de que va aumentando progresivamente la dimensionalidad hasta llevar desde la dimensión del espacio latente a la dimensión de los datos, ¿ya? Entonces, este mapeo determinista, que está representado por una red neuronal profunda, toma esta variable estocástica Z, esta variable latente, y retorna, entonces, una versión transformada, que es lo que estamos llamando X-gorro, que son nuestros datos observados sintéticos. El modelo completo de Lacan se ve como la figura que está abajo a la derecha, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos un camino, que es el camino generativo, donde, a partir de un cierto prior, como ya dijimos, puede ser uniforme o normal estándar, se genera, se muestrea una variable latente Z, que luego pasa por este mapeo determinista, el generador, para producir un ejemplo, ¿ya? Este sería, entonces, el caso de un ejemplo sintético. Este ejemplo sintético entra al discriminador, y el discriminador va a intentar identificar correctamente si es que proviene de G, o si proviene de la base de datos, ¿ya? La base de datos, entonces, es el conjunto de ejemplos reales, de donde vienen los X. G es la transformación que se aplica sobre Z para obtener los ejemplos sintéticos, X-gorro. Y los modelos se entrenan al unísono. Vamos a ver que esto se hace, en la práctica, de forma alternada. Pero se entrenan al mismo tiempo. Y cada uno tiene su propio objetivo. Entonces, el objetivo de D es clasificar correctamente los X, ¿ya? Como clase 1, es decir, clase real, y los X-gorro como 0, es decir, clase sintética, o falsa, o generada. En cambio, el objetivo de G es hacer que D clasifique erróneamente a X-gorro, ¿ya? Es decir, que D reciba X-gorro y retorne 1, ¿ya? Que se confunda, que lo clasifique como real cuando en realidad es generado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!